Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar de autoras. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a hablaros de algunas de mis autoras favoritas. Ya sabéis que yo principalmente leo a mujeres, tengo a muchas autoras favoritas. Hoy vamos a hablar de alguna de ellas y si os gusta el vídeo, pues hacemos una segunda parte. Ya sabéis que estamos en octubre, es el mes de las autoras, hay que hablar de autoras, hay que hablar de libros escritos por mujeres y eso es lo que voy a hacer hoy. La primera mujer de la que me gustaría hablaros es la maravillosísima reina del universo, escritora todopoderosa, Hannah Ken. La he conocido hace muy poquito, la he leído hace muy poquito, me he leído sus dos novelas traducidas al castellano, que son Ritos funerarios y Los buenos. Me han parecido dos novelas maravillosas, muy intimistas, con una ambientación muy cuidada, parece que estás allí, parece que estás con los personajes. Hacía mucho tiempo que no leía algo que me transportara tan bien a donde estaba. Casi puedes sentir los olores, ver lo que pasa a tu alrededor. No sé, es una autora que me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Son dos libros bárbaros y de diez. Ritos funerarios me gustó, pero es que Los buenos me ha parecido una auténtica maravilla. Os voy a dejar en la i un vídeo que hizo Jen Ra, con una reseña muy extensa de este libro, porque merece muchísimo la pena. Ya os digo, es una autora que cuida muy bien la ambientación y eso es algo que a mí me encantan los libros, que es muy intimista a la hora de escribir y se ve que hay un trabajo en sus libros de documentación. Muy exhaustivo, pero no llega a ser una autora pesada y que te abrume con datos. No, 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 escribe muy bien y además es muy joven, nació en el año 1985. Es una pedazo de autora y deberéis de leerla. Otra autora de la que me gustaría hablaros es otra diosa todopoderosa de la literatura, que es Chimamanda. Ya sabéis que Chimamanda ha sido mi descubrimiento de este año, me encantan sus libros. Tengo a Jen el Kindle esperando para leer Medio Sol Amarillo, que lo compré en una oferta de Kindle Flash hace como un mes, y me gustaría leerlo este mes. Es una autora nigeriana, es una autora muy feminista, muy, muy, muy feminista, y que escribe muy bien y muy sencillo. Te expone la realidad y te expone el mundo y te expone tus ideas como si se las estuviera explicando a un niño de tres años. Es que tú la lees y dices, es que el mundo debería de ser así, ella lo explica tan clarito y tan bien. Ya os digo que es una autora muy feminista, con unas ideas muy actuales, que os puede interesar seguro. Y a mí hay algo que me gusta mucho de Chimamanda y es que ella es una autora nigeriana y en sus libros habla mucho de Nigeria y de la cultura nigeriana, que es un tema que a mí, pues la verdad es que es un país que desconozco, que desconozco sus costumbres y me gusta mucho cómo te mete dentro de la vida en Nigeria, cómo te habla de cómo se vive en Nigeria, que para mí era algo, un tema muy desconocido. Me encanta también cómo trata el tema del canon de belleza femenino y cómo contrapone el canon que tenemos, que aparece en las revistas, que aparece en los anuncios de televisión, a cómo son las mujeres en realidad y cómo son las mujeres que nos encontramos por la calle y con las que nos cruzamos día a día. Es una autora que escribe para mí impecable, he leído este año de ella, americana y la flor púrpura, que son dos libros que os recomiendo muchísimo y es que esta mujer es una diosa de la literatura. De Chimamanda nos vamos ahora a otra diosa todopoderosa de la literatura, son todas las que voy a hablar hoy, son diosas todopoderosas de la literatura y esta es Mónica Gutiérrez. Ya he hablado de ella en mi canal mil veces, pero es que tenéis que leerla porque Mónica Gutiérrez es buena para el corazón, buena para los sentimientos y buena para el alma. Escribe sobre cosas bonitas, sobre sitios bonitos, sobre personas bonitas, te transporta a sus libros, son como volver a casa en un día de lluvia y tirarte en el sofá con una mantita y estar calentito y protegido y cuidado. Son libros muy sencillos, pero que te van a sacar una sonrisa, que se leen rápido, pero que te dejan, no sé, un sentimiento súper positivo y maravilloso y escribe muy bien y muy delicado. Y yo todos sus libros me han parecido una maravilla. El noviembre de Kate, la librería del señor Livingstone, ¿Cuál era el otro? Uno tiene en ninguna parte, es una maravilla y este verano sacó todos los veranos del mundo que lo tengo pendiente de leer y no sé por qué, o sea, que lo debería haber leído ya porque es que es una autora que me encanta y que deberíais de leer, de verdad, os la recomiendo muchísimo y encarecidamente. Otra autora de la que me gustaría hablar, ya he hablado alguna vez de ella en el canal, es Elizabeth Costova, es la autora de la historiadora de El rapto del cine y de este que veis aquí, que es Tierra de Sombras y es una autora que creo que no es una autora para todo el mundo, os tienen que gustar las novelas lentas, porque es una autora muy lenta, es una autora que va entrelazando y entretejiendo las historias poco a poco, capítulo a capítulo, parece que no está pasando nada, parece que todo es muy lento, pero luego al final todo encaja, todo se va trenzando para llegar al final y a la resolución y es una autora que yo lo he dicho ya, que en sus libros habla de arte, de todas las disciplinas artísticas, aquí habla de música, en El rato del cisne habla de pintura, en La historiadora habla de literatura y es una autora que yo creo que le rende culto al arte en general. Ya os digo, creo que no es para todo el mundo en el sentido de que es muy lenta y sus libros son unos tochos considerables, pero yo creo que merecen muchísimo la pena, escribe muy muy bien, son las típicas historias que son una historia en el pasado y una historia en el presente, que se van entretejiendo un poco y acaban confluyendo y la verdad que creo que es una autora que merece muchísimo la pena y que deberíais de darle una oportunidad, pero eso sí, ya os digo, es una autora lenta, quizás es también una autora que sus libros tienen mucha información, se ve que hay mucho trabajo de documentación y hay mucha información en sus libros, pero es una autora que sin duda alguna merece muchísimo la pena. Otra autora de la que me gustaría hablaros hoy es, y me vais a disculpar porque no sé cómo se pronuncia su nombre y es una de mis autoras favoritas, es Candance Brusnell, creo que es, es la autora de Sexo en Nueva York, para que nos enteremos, es la autora de Sexo en Nueva York y a mí no me gusta cuando escribe sobre Sexo en Nueva York porque no me gusta, no me gustan los libros, me gusta mucho la serie pero no me gustan los libros, me gustan sus otros libros, me gustó mucho Mujeres de Manhattan, me gustó mucho Tras la pasarela, me gustó mucho Quinta Avenida, son libros que hablan de mujeres poderosas, de mujeres con puestos de trabajo importantes, de mujeres con mucho dinero y del hándicap que supone ser una mujer poderosa y una mujer de éxito en la sociedad en la que vivimos. Son también novelas muy feministas y muy actuales y yo cuando leí Big Little Lies, no quizás en el argumento pero sí en el desarrollo de los personajes y en muchos de los personajes arquetípicos que usan a la mujer poderosa, a la mujer con éxito, me recordó muchísimo a esta autora. Es verdad que es una autora a la que no leo desde hace mucho, esta es su última novela, Matar a Mónica cuando la vi el otro día, digo me la tengo que comprar porque es que me encanta y es una autora también muy actual, es ligera, se lee muy rápido, creo que tiene un tinte muy feminista alguna de sus novelas y me gusta mucho también porque sus protagonistas, muchas de ellas no están hechas para gustar y muchas de ellas tienen una moral muy reprobable y uno de los temas sobre los que reflexiona sus libros es sobre el hecho de qué precio hay que pagar para llegar a la fama y que muchas veces es mejor que se hable de ti aunque sea mal. Os la recomiendo mucho, ya os digo, sus novelas están ambientadas en Nueva York, en Manhattan, son novelas muy urbanas y muy actuales y que probablemente os encanten porque además son ligeritas de leer, muy ligeritas de leer. Sobre todo yo os recomendaría Mujeres de Manhattan, Mujeres de Manhattan me encantó, me pareció divertidísima. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo y que me dejéis en los comentarios vuestras recomendaciones y recordad que la semana será más corta y más de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. Chau. Chau.